de tu presentación, ¿vale? Vale, pues buenos días. Me imagino que se me escucha, se ve bien la presentación, ¿sí, verdad? Pues entonces comienzo con esta comunicación basada en señalar una serie de deficiencias en la justificación, tanto técnica como económica, de determinados embalses en la cuenca del Ebro, ¿eh? Concretamente estos cuatro, Barrón, Almudebar, Vizcarrués y el recrecimiento del embalse de Yesa. Cuando se hicieron los primeros embalses en la cuenca del Ebro y en tantas otras cuencas, en mi opinión el debate técnico era honesto, era real, en el sentido de que aquellos primeros embalses ofrecían unos servicios hídricos interesantes en su contexto, en su momento, de regadío, de electricidad, a unos costes, pues bueno, asumibles, razonables, los impactos pues eran ignorados prácticamente, con lo cual, bueno, pues estos primeros embalses se llevaron adelante, pero con los embalses sucede como ustedes más o menos compartirán, a lo mejor sucede como con los aeropuertos, cuantos más aeropuertos tienes, pues menos sentido tiene continuar haciendo aeropuertos porque cada vez eres menos eficiente con estas iniciativas. Y esto sucede con los embalses actuales de un tiempo a esta parte, me ciño a la cuenca del Ebro, pero creo que este discurso es un poco más general. Los servicios hídricos que observamos en la actualidad en muchas infraestructuras que se proyectan y que se realizan son muy modestos e incluso la relación coste de beneficio se ha cambiado de balanza en este platillo pasando de ser una ventaja a ser una desventaja. Se siguen haciendo embalses que deben ser justificados técnica y económicamente y es aquí donde se observan deficiencias importantes en los proyectos. He tenido el dudoso honor de estudiar a fondo los cuatro proyectos constructivos Barrón, Vizcarrués, El Modébar y Recrecimiento de Yesa. En este cuadro vemos las principales características de los proyectos. Como promotores tenemos tanto Aquaés como la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. Entre las empresas redactoras de proyectos y constructoras, encontramos viejas conocidas del sistema corrupto y podrido de la gran obra pública española, y como principales beneficiarios, colectivos regantes dispuestos siempre a reclamar estas infraestructuras. Entonces, una primera deficiencia común a estos cuatro proyectos, insisto, y a tantos otros, sería la sobreestimación de las aportaciones hídricas de los ríos. No hace falta decir muchas más veces que las aportaciones hídricas de los ríos cada vez son menores y cada vez van a ser menores. Todos los estudios son unánimes al respecto, con cierta dispersión, pero la tendencia es clara a un porcentaje de reducción de recursos hídricos a lo largo de las próximas décadas. Lo que hacen estos proyectos constructivos es sencillamente ignorar este hecho este hecho indiscutible, introduciendo las series históricas de aportaciones de los ríos que incluyen las generosas lluvias de los años 60 y 70, con lo cual tenemos una disponibilidad virtual, teórica, de agua en las cuencas que permite la justificación de nuevas infraestructuras. Otro lugar común, otra deficiencia común en estos proyectos sería la sobreestimación de las demandas de riego. Por ejemplo, en el caso de Almudé, Barbis, Carrues y Yesa, se establecen unas dotaciones promedio de en torno a 9.000 metros cúbicos por hectárea, muy superiores al propio promedio de toda la cuenca, de toda la demarcación, y muy superiores también a la dotación que se establece para nuevos regadios. De este modo, en los modelos de simulación de los sistemas de explotación, en pantalla tenemos, por ejemplo, el del recrecimiento del embalse de Yesa, lo que hace el proyectista es poner una elevada, exagerada cantidad de agua en los ríos, como hemos dicho, una sobreestimación de las aportaciones híbricas y una exagerada demanda en las zonas regables, y de esta manera las iniciativas aparentan tener una viabilidad técnica bastante razonable. Continuando con el ejemplo del recrecimiento de Yesa, según el proyecto, el recrecimiento del embalse conseguiría aumentar la garantía de suministro de la zona regable de Bardenas, desde un 45-46% hasta un 80% de garantía de suministro. Esto es interesante. ¿Quién se opondría a esta mejora? Lo que sucede es que si con ese mismo modelo de Acuatur, con ese mismo modelo del sistema de explotación, ponemos unas aportaciones hídricas un tanto reducidas, en previsión de esa reducción de aportaciones por el cambio climático y también por el cambio en los usos de los suelos, también tenemos claro eso. Bien, pues si reducimos las aportaciones y reducimos también las demandas para riego, las demandas de las zonas regables a niveles más razonables, a niveles fácilmente alcanzables de manera no traumática, mejorando en la eficiencia de los sistemas de captación, de almacenamiento, de transporte, de aplicación del agua de riego y también en los sistemas de gestión, lo que encontraríamos es que sin recrecer el embalse de Yesa, pongo este como ejemplo, pero los otros estudios son similares, pues ya la garantía de suministro estaría por encima del 85%. Recordemos que valores entre el 85% y el 90% son valores usuales, valores de diseño. Es difícil ir más allá, el 100% en garantía de suministro es imposible de alcanzar. Con lo cual, ¿qué sentido tiene recrecer el embalse para un sistema que ya funciona bien, que no tiene ninguna necesidad estructural de agua? Claro que el recrecimiento algo haría, claro que sí, está claro, pero no quedarían justificados los casi 500 millones de euros que parece que va a terminar costando este recrecimiento. En la ponencia escrita también se señalan algunas deficiencias en el plano económico, en la justificación económica. Comentamos aquí brevemente unas pocas. En el caso de los embalses de Vizcarro y Almudébar, el Estado asume el 50% de la obra, paga la mitad de la obra en base a una ley del año 1915. Pero es que existen otras leyes, y en particular la ley de aguas, que como sabemos transpone el principio de recuperación de costes, que emana de la directiva Marco del Agua. Bien, sencillamente se ignoran estas otras leyes y se asume esa mitad de la inversión. En el caso de IESA, el proyecto, como es sabido, tiene importantes problemas de estabilidad de laderas, problemas que no son imprevistos, que se veían venir desde el minuto cero. Eso ha hecho encarecer el proyecto enormemente, para mayor gloria de la empresa constructora, pero poniendo en jaque la propia viabilidad económica de la iniciativa. Y además, un dato gracioso, y es que se realiza un descuento del 25% en concepto de laminación de avenidas, en un recrecimiento. Pero es que el embalse anterior, el existente previamente, ya ofrecía ese servicio, ya cumplía esa función, de la misma manera que se seguirá cumpliendo. Pero no es una función que se pueda atribuir a un recrecimiento, con lo cual este descuento es una nueva deficiencia, trampa, fraude, en la justificación económica. Y sobre el embalse de Barrón, que no hablamos tan apenas por falta de tiempo, pero solamente diré que es de los cuatro el peor con diferencia. Para mí no serviría ni como proyecto a fin de carrera. Solamente diremos aquí que cada empleo que hipotéticamente generaría en el sector agrario tendría un coste de un millón de euros. Conclusiones y recomendaciones. La principal conclusión es que los cuatro proyectos analizados muestran estas importantes deficiencias que hemos señalado en las dos vertientes, la técnica y la económica. Recomendamos tener en cuenta esta reducción de aportaciones en los ríos. Recomendamos contemplar demandas de ríos realistas. Y algo importante, estos estudios de regulación con Aquatool, con estos programas, no pueden ser estáticos. No puede ser que pongamos los datos que nos apetece para obtener los resultados que nos convienen y hagamos un solo escenario que justifique semejantes iniciativas. Hay que hacer estudios, pues, multiescenarios, dinámicos, con análisis de sensibilidad, con enfoques probabilísticos, que nos enseñen un poco todo el mapa de posibilidades. Obviamente hay que respetar el principio de recuperación de costes. No habría falta decirlo porque es lo que marca la ley, pero no se está cumpliendo a fecha de hoy. Y termino, sería necesario, en mi humilde opinión, abrir el debate técnico y económico antes que el debate político y social. Dilucidar, antes que nada, la propia viabilidad técnica y económica de las obras, antes de pasar al plano político y social con todos los conflictos territoriales y todas las heridas que produce en los agentes que terminan enfrentados. Nada más y gracias por su atención. Muchas gracias, César. Muy interesante la presentación. Seguro que queda mucho juego luego en el debate.